Las muestras de apoyo y de condolencia hacia Televisión Nacional y hacia todos los familiares de las 21 víctimas no han parado, incluso también se están replicando en las oficinas regionales de nuestro canal y de las respectivas instituciones involucradas. En Temuco además se ofició una misa en recuerdo de las 21 víctimas del accidente de Juan Fernández. Las muestras de apoyo, cariño y solidaridad con TVN no solo se han dado en el frontis de nuestro canal aquí en Santiago, hasta las oficinas regionales de Televisión Nacional de Chile también han llegado a las familias para dejar una vela, poner un santito o colgar un rosario como expresión de congoja por la pérdida de cinco de nuestros compañeros de trabajo. Por ejemplo, hasta nuestra oficina en Concepción llegó una veintena de personas a expresar sus condolencias. A su vez en la Catedral de Temuco se ofició una misa en recuerdo de las 21 víctimas del accidente en Juan Fernández. Yo creo que el espíritu de la Eucaristía nos señala lo profundo que nos calan estas pruebas nacionales a los chilenos y especialmente creo que este apoyo a Televisión Nacional, a Cubillo y su grupo, y a los distintos representantes de los fallecidos, creo que es muy profundo. Quiero darle un saludo muy cariñoso a toda la gente de Televisión Nacional, en especial a aquellos que están hoy día en la región, que hoy día están con un dolor muy profundo también respecto a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo. Y las expresiones de apoyo también se vieron en la puerta de nuestra sede regional en Temuco. En realidad ha sido de todo corazón el respeto que ha tenido la comunidad. Nuestras puertas del canal se han llenado de flores, se han llenado de velas, de recordatorios. Ha sido un momento de reflexión, ha sido un momento para pensar en las familias. Son las muestras de condolencia que recibe TVN en todo el país.